Me está haciendo una pregunta, dime cuál es la pregunta. ¿Cómo se bloquea así, pero the right way, la manera correcta? Mira, yo veo esto que usted está haciendo y está haciendo mal. Una cosa importante del Muay Thai es pararte alto. El Muay Thai es como una pelea de gallo, es quien demuestra más valentía. Y basado en eso, ellos desarrollaron el chequeo. ¿Por qué? Porque Kung Fu tiene, por ejemplo, para que tú sepas, tiene el chequeo, que hay uno que se llama Iron Broom, escoba de hierro, que tú estás en la guardia. Entonces, si este tira muchas patadas, nosotros vamos así hacia arriba. Hay otro que es con las mismas posiciones de la grubia, por ejemplo, cuando vienen los pateos, te le mandas hacia arriba para eliminar las patadas. Pero no es como tal una forma correcta de los power kicks. ¿Tiramos power kicks aquí para que ellos lo vean? No, tíralo uno. Los power kicks no los debes bloquear así. Entonces, lo mejor, la verdad, para estas cosas el chequeo Muay Thai. Entonces, lo primero es rodilla hacia afuera y que se encuentre con la parte dura de tu pierna. No con la gelatina. Por ejemplo, tírame, párate de tocar. Tírame el low kick aquí. Tírame. Esto está mal. Y si miran una de mis peleas, yo cometí ese error. Tírame la patada un poquito duro. No, más abajo. Como a un metro. Esto está mal. Tienes que estar firme. Tienes que estar en tu posición. Y tira el pateo. Y esperarlo, ¿ves? Eso es lo primero. You have to really wait for it. A ver, voy. No. Hard. Duro. Tírame, o sea, para que entiendas. ¿Ves? Duro. No, no. Pones la pierna dura. La contra. Contrast. Débil. Lo segundo. Que lo estabas haciendo. No te inclinas. O sea, tírame la patada. Tú haces esto. Yo, que soy buen pateador. Perfectamente. Te puedo amagar abajo y te lo cambio hacia arriba. Y te noqueo. Tú no quieres robarte. Tú no quieres inclinarte. Tú quieres estar alto. También con tu shin aquí. Pero quieres estar alto. Segundo. La mano. Tira la patada. Guys, we're close. O sea, I don't know. Aquí, aquí. No haces esto. Tú quieres que el hueso esté hacia afuera. Ok. La parte como spagna. Como hojita. Ajá. Que le dé algo. Tírame la patada. Si acaso mi rodilla falla. Tírame la patada. Te voy a encontrar en algo duro. Entonces, no te inclinas. Tírame. Y la mano. Tírame la patada. Balanza. Fuerza. Así como se echa ya la patada. Ok. A ver. Ok. De nuevo. Tírame tú. El hueso hacia afuera. La mano aquí. Y el hombro aquí protegido. De nuevo. De nuevo. Para que vean. Voy yo. Ok. Voy yo. Porque yo ya la puedo cambiar. Entonces. Para eso está.